Sandy Casar, caminada muy fija, con el cuerpo muy magullado después de la caída que ha sucedido en la parte inicial de la etapa. Se ha hecho casi 200 kilómetros. Se comprena, en su bambol, la pez en la yura. Odé, odéguen, 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 odéguen. ¡Sandy Casar! ¡Sandy Casar! ¡Sandy Casar! ¡Sandy Casar! ¡Sandy Casar! Ya lo decíamos, que Sandy Casar quizá no era el gran favorito, pero es un corredor durísimo, durísimo.